La palabra del Señor dice que tú habitas al abrigo del Altísimo moras bajo la sombra del Omnipotente dice que Él ha enviado a sus poderosos ángeles que te llevan a ti de las manos para que tus pies no tropiecen con ninguna piedra, con ninguna opresión dice que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará Aleluya, hay una protección que es eterna para ti. Hay un cuidado tan hermoso de parte del Señor para tu vida. La palabra dice que si el Señor cuida de las aves así también Él siempre cuidará de ti. Te ama, te ama. Imagínate, ni el más distinguido hombre de autoridad, un presidente en una nación, tiene tantos privilegios como los que tú tienes, como una hija amada del Señor. Habitas, como dije recién, al abrigo del Altísimo, moras bajo la sombra del Omnipotente. Es hermoso saber del cuidado del Señor Todopoderoso para tu vida. Te ama.